bienvenidos a este su canal de televisión de cristo libera estamos aquí todos los sábados de ocho a nueve de la mañana acá en horas searon los eeuu washington en donde usted va a recibir palabras de bendición que va a pasar ahí vamos a dar conferencias todas hacer conferencias de liberación y sanidad y va a aprender de liberación más sobre esos casos si usted sabe ya y vamos también a dar palabras de oración en donde usted va a mandar la palabra y en el nombre de jesús por supuesto usted va a recibir la sanidad la liberación inmediata hay muchas muchas personas han sido liberadas a través de eso así que ustedes no va a ser la excepción recuerden este ahora bien este programa es gratis gratis no tiene que pagar nada usted va y dónde va a ser va a ser por internet base online usted va a encontrarse a la página de internet cristo libera punto org tv cristo libera tv punto org y ahí encuentra usted ahí te va a las ocho de mañana usted va a las ocho a las ocho de mañana el sábado ya me encuentra en vivo ahora de esta formación también queda grabada ahí cosa que usted puede ver la formación del dentro de la semana anterior o los anteriores anteriores programa así que el invite gente invite gente y comparte este vídeo de información necesitamos que ustedes conozcan y sean libres de ese poder de muñeco que usted lo podría atormentando está atormentando así que usted usted bendiciones nos vemos el sábado y todos los sábados bye chao